Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba Los manos a la izquierda y a la derecha, izquierda y derecha Izquierda y derecha, izquierda y derecha Sigue, sigue Izquierda y derecha, left right Izquierda y derecha, left right Follow me, lila, 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 follow me Sigue Follow me, lila, lila, follow me Sigue Follow me, lila, lila, follow me Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho ¡NASTER! ¡ADWAY! ¡PALMA, PALMA! ¡DÁME, PALMA! ¡NASTER! ¡ADWAY! Ahora canten conmigo Todos juntos Canten conmigo Bueno, vamos Adiós, hola Adiós, hola Adiós, hola Adiós, hola Adiós, hola Adiós, hola Ahora todos juntos Bien fuerte ¡Un rito! ¡Sigue! 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 Balun , balun, balun noso via Shredda', Erdina, Saradana Bow call�, degrees Katana, los dos,صل Balun es al bien Baby buy, baby buy, baby buy, baby buy, baby buy Sente-me-dios ¡Gracias! ¡Gracias!